Con una inversión de más de 17 millones de balboas, el Gobierno Nacional, a través del IDAN, mejorará la calidad de vida de más de 125.000 moradores de los distritos de San Miguelito y Panamá, al construir una tubería de conducción de agua potable desde la intersección de la vía Domingo Díaz hasta Costa del Este. La nueva línea garantizará el servicio las 24 horas del día, en lugares como Cerro Cocobolo, donde se realizó una interconexión para llevar agua a panameños que por más de 20 años nunca recibieron agua permanente en sus hogares. Con el nuevo proyecto hemos recibido un mejor servicio, el agua llega continuamente, ya podemos usar nuestros baños sanitarios. Hoy día podemos contar y podemos decir que el tema del agua en estos puntos, como en algunos otros, es cosa del pasado, la problemática. Igualmente, moradores de la urbanización de El Crisot, de Villalucre, la barriada de Santa Clara, áreas aledañas al Corredor Sur, la comunidad de Ciudad Radial, áreas cercanas a la vía Domingo Díaz como Pedregal y Tocumen, se beneficiarán con esta nueva línea. Por los próximos 25 años, todos estos sectores tendrán suministro de agua potable los 365 días del año, atendiendo la demanda del crecimiento en la región metropolitana. Quedarán en el olvido las fatigantes jornadas de distribución de agua por camiones y cisternas para dar paso a una mejor calidad de vida para los panameños. Porque el Irán no se detiene.